Ahora en pantalla 3D, única en la región, solo en Mall Plaza del Sol, Quilpue. Disfrute los estrenos en nuestra espectacular sala 3D climatizada. No se pierda cada día nuestros eventos y entretención al máximo en el patio de comidas de Plaza del Sol. Mall Plaza del Sol, el mall entretenido, el primero con cine 3D en la región. Mall Plaza del Sol, en el corazón de Quilpue. Hola, bienvenidos al Informa del Tiempo en Quinta Edición. A continuación presentaremos el pronóstico del tiempo a las diferentes comunas de nuestra región. En Viñalmar y Valpreizo tuvimos un día nublado en niebla matinal, variando a escasa nudosidad, con una mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Para este sábado se espera un día nublado con una mínima de 10 grados y una máxima de 14. Quilpue de Villa Alemana tuvieron un día nublado con niebla matinal, variando a nudosidad parcial, con una mínima de 4 y una máxima de 17 grados. Para mañana se espera un día nublado, de 7 grados de mínima y una máxima de 16. Limatia y Olmue tuvieron un día nublado con niebla matinal, variando a nudosidad parcial, con una mínima de 4 grados y una máxima de 17. Para este sábado tendrán un día nublado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 16. Quillote y La Calera tuvieron un día nublado, variando a nudosidad parcial, teniendo una mínima de 4 grados y una máxima de 18. Este sábado tendrán un día nublado, con una mínima de 2 grados y una máxima de 18. San Felipe y Los Andes tuvieron un día con escasa nudosidad, con una mínima de 2 grados y una máxima de 20. Para este sábado estas comunas tendrán un día nublado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 19. En Santiago tuvieron un día nublado variando a escasa nudosidad, con una mínima de 4 grados y una máxima de 18. Este sábado espera un día completamente nublado, con una mínima de 6 y una máxima de 17 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es 21.346 pesos, la UTM 37.454 pesos, dólar vendedor 498. La restricción vehicular de mañana a sábado no rige. Recordamos que el mejor panorama de este fin de semana es visitar nuestro nuevo cine 3D en Mall Plaza del Sol, en Quilpue. Gracias por su sintonía, hasta pronto. Gracias por ver el video.